Estas son las historias de la madrugada. Un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego en el municipio de Amozoc. Al caer la noche, vecinos del fraccionamiento ubicado en la calle Carrila San Lorenzo solicitaron la presencia de elementos policiales, ya que tras una persecución, varios sujetos le dieron alcance a un hombre y le dispararon en al menos tres ocasiones. Tras herirlo de muerte, los agresores huyeron, dejando al hombre lesionado, inconsciente y tirado sobre la vialidad. Paramédicos y policías tanto estatales como municipales de Amozoc acudieron, pero tras una auscultación, el hombre fue declarado muerto, razón por la cual acudieron elementos de la Policía Ministerial y peritos de la Fiscalía General del Estado para dar inicio a las investigaciones de ley y realizar el levantamiento de cadáver. Personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo a sus instalaciones para realizarle la necropsia, mientras los agentes investigadores recopilaban información para esclarecer el hecho violento y ubicar a los responsables de este homicidio. Vecinos del lugar solicitan que se incrementen las acciones de seguridad por parte de autoridades estatales, ya que difícilmente acuden policías de Amozoc a cubrir las emergencias en esa zona.